Nos encontramos aquí en Ciudad Vieja, cerquita de Antigua, Guatemala. Aquí hay una ruina, justo es un edificio de la municipalidad del lugar aquí en Ciudad Vieja. Dice así de tener el base de Jero, del Palacio de los Conquistadores de Guatemala. Aquí perecieron, sin ventura, Doña Beatriz de la Cueva y once damas de su corte. La catástrofe de la ciudad, el 8 de septiembre de, y no dice el año, puesto que ya es algo antiguo. Esta es la ruina de Ciudad Vieja, localizadas en la municipalidad de dichos lugares. Esta hecho de piedra, de ladrillo, y seguramente tiene algunos refuerzos que se le pusieron en el paso del tiempo. Voy a ver una ventana ahí. Son unas ruinas muy lindas, suele que es pequeño, pero aquí en Guatemala tienen mucho que ofrecer. Y mucho valor arquitectónico tienen estas ruinas, que como repetimos, se encuentran en la municipalidad de San Antonio. Ahí pueden ver parte del edificio municipal. Y por supuesto también lo del suelo, esos tipos de calzadas que hay aquí en este país tan bonitos. De la dependencia culturales que hay aquí en el sector, asegurarse. Entonces, en suelo, los cálculos blancos, los cálculos blancos, hemos llegado a ir en el lugar. Los cálculos blancos, los cálculos blancos, los cálculos blancos, los cálculos blancos, los cálculos blancos. Solamente el otro lado, el otro lado, el otro lado, los cálculos blancos. Gracias por ver el video.